Ella es la boca, mamá, de ese porte. Y usaba un barato, como dos dólares, dos dólares. ¿Y qué le va a comprar, pues? Una camisa manga larga. Pero si es bocón. Desde el año pasado viene diciendo lo mío. Dice que una vez, el año pasado, íbamos... A Sombro va a ir usted. ¿Así ve? ¿Usted? Así como andaba enginado, yo iba por una montaña y me dijo, ¡ay, te voy a comprar un par de zapatos, aunque sea usado nunca! Y aquellos zapatos no es. ¡Ajá, no molestes! ¡Nunca me los regaló! ¿Cómo soba se te olvida loco? El Manri sólo prometiendo cosas, vive. No, hombre, no. Yo cuando alguien me regala algo, a mí nunca se me olvida. ¡Este pe... ¡Y cuando regala! ¡Ay, cuando regala, carácter, no me van a acordar! ¿Y cuando regala? Es que cuando uno regala, sí se le olvida. Se le olvida. Pero cuando algo le regala, no había... ¡Ay, Manri! Una vez un amigo me regaló un par de calcetines porque yo no andaba. Están muy grandes zapatos y así en tiras andaba allá. Y me dijo, no, amigo, le voy a regalar un par de calcetines. Me regaló uno, y hasta la vez me acuerde que él dio ahí fue ese. Y lo ando en mente, hijo. Fue bonito, fíjate. Este Manri se cuenta, una mentira. No, me parece que estoy muy encantado sin calcetines. A mí me regalaron uno. A mí me regalaron uno una vez que íbamos para... Y recuerde, los zapatos nuevos, uno. Y ahí tú le hagan chira uno. Ya, vean, andaba este y andando uno en emergencia. No me van a dejar el chiste a mí, oiga. Vale, no. Por lo que ando en mis patas. Para que no me hagan chira. Ah, para que no me hagan chira. Yo pegué que pare... ¿Por qué? Para mal olor. Ay, yo pegué. El carcado nuevo, por lo general, hace chira. Sí, bueno, son zapatos de... Ay, los que llevan chira son los del escuelo, sí. Esos zapatos, como son duros. No, mal, cállate. Ya, ve, yo cabalito llevaba para el palo de zapatos, ya para los calcetines no es trancé. Qué bien, no, yo... Así como usted, fíjese que hubiera pedido en rebaja esos zapatos. Sí, que no va a pedir rebaja. Vale. Allá ven todos los tijitos, si andaba, ¿se puso los nuevos? ¿Qué? Ay, es el Nailo que veo ahí, me trae recuerdo. Ay, de veras, mire. Mira, vamos a ver. Al volver, le bajara de la otra, que mire, este se va a ir aquí, ve. Sí. Aquí a este no le va a caer. Como el agua, cuando llueve, viene aquí. A eso, de ese le va a caer. La agua muy lejillita se viene aquí. De este no, de este le va a caer al otro. Y de aquí le pasa, es que ellas como hacen la unión. Ve, hasta aquí está. Ellas hacen la unión. Ellas todo esto, que así es una sola... Me dejan. De raíces. De raíces. Se unen las raíces ya cuando la planta... A mí me encanta, gracias, cucharas, madre. Se unen las raíces, bolga. No, 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 no. Esa está más grande, mire. Aquí abajo está más chiquita. Ahorita las raíces las tienen chiquitas. ¿Cómo se llamaba lo que hicimos una vez? Don Manuel, cuando llevaban la cruz. ¿Qué día fue la nación? Mamamela, está criando pescado. El jueves santo, que se llama la producción, ¿verdad? De... ¿Cuántos? ¿Qué jueves este clasifica? El jueves santo. ¿Cuándo hicimos la procisa? ¿Cuándo hicimos la gran... Sí, me acuerdo. A Miguelito fue el que colgaron ahí, va. Yo me había dejado crecer la barba, como así nos decían que yo era barba. Y nosotros, pues, y yo salí como la llorona, diciendo... Hijo barraba, que viejo barraba. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿A quién crucificamos, decían? No me acuerdo quién era Jesús. No me acuerdo a quién lo habían desfazado. No, primero... No me acuerdo. Bien desfazado a Josel, de la pizca. A Josel. No, no, no. No, no, no. ¡Eh, qué chico! No, 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 no. ¡Sí, es discreto el viejo! Después, después. ¿Qué aguanta la pizca? Dios mío, ya que... Este, así alguien saliera, como quien dice, a agarrar lo ajeno con madre de la pita... Quiero que se le caiga de cabeza rápido. No, de ahí ya me ha complicado. Me dijo que ya vistieron a Miguelito, que el Miguelito fue el que... No, es cierto. ¿Que le pusieron la cosita? No, de ahí. No, de ahí. Ay, yo andé ahí amarrado allí, me voy a desmayar. Y ese todavía no le han aguantado. Ay, como eso tenía que estar... Entonces, como un gran rato, pues... Sí, porque había que estar un buen rato allí. Y yo, pero, cuando me sentía contento, todos me querían liberar. ¡Arrabá, arrabá! ¡Ay, sí! No frieguiste. Pero bien feo. Barrabá. Es tarde de cara, como quien dice, con signos de interrogación. No. Sí sé, sí sé acerca de lo que van hablando. Cuidado. El problema es que... que ustedes le hagan gracias porque conocen a las personas. Ajá. Ajá, entonces yo no mucho le... No mucho le entiendo porque no conozco a las personas. El que dio mareo. Te amarme si los conoces. Al que le dijo el mareo, no porque jugara yo, mamá. Este río ligano, es broma. Las noches. Es especial. Yo me voy a desmayar en la cruz arriba. En una vez había venido soldado, el viejo amarrado. Sí, hubiera venido el truco. Como ahí lo amarraron y después... De las manos. De las manos. De las manos. Sí. Qué buena cosa, va. Es bonita la tradición de vosotros. Sí. Sí. Y a ver muchas... Yo tuve la oportunidad de visitar Guatemala. Este... En la antigua hacen una procesión similar. En el antiguo guatemal. Ajá. A este unas cosas que también le llaman y se me olvida cómo le llaman esto. Los Talcihuiles. Sí, Talcihuiles. Talcihuiles. Por ahí hacían el nombre. Sí. Que supuestamente comienzan a penquear a la gente. A la gente. Cada religión tiene sus creencias. Sus creencias. Sí. Cada lugar también. Ajá. Depende de eso, ¿verdad? Se acostumbran a todo muchas tradiciones bien antiguas. No, es que esto es una religión. Este es un muñeco negro. Agarra una galería. ¡Qué bote! ¡Qué bote! ¡Qué bote! ¡Qué bote! ¡Qué bote! ¡Qué bote! Ay, dicen. Bien raro. Esa religión está aquí por comer. Dicen que... ¿Vos me hacen el gran muñeco negro? Y dicen a bailar alrededor de él. Sí, es. Es un lupa lupa. No, no, no. Bueno, señores. No sé si soy yo, pero yo me cansé. Yo tengo algo cansadito también. Yo no me he cansado. Pero vale la pena ver este hermoso paisaje. Ah, sí. Y allá está el mar, dijo. Allá se ve el puerto. Solo el puerto miente y nunca veo el puerto. Jamás. Llevémoslo. Lo vamos a llevar ahí. Allá sí se va a dar gusto. Bien. Vamos por la carretera. Llegamos cabal al muñeco. A derechito. A derechito. Igual una vez una persona que volvió a pasar ahí por el puente. Se bajó. Se bajó. Se bajó. Se bajó. Ahora es un buen tiempo al otro lado. No se oye. ¿Cuándo nos vaya a hablar? Sal. Y ya le dije que volvamos a la montita. Parame, parame. No hay nadie. ¿Qué pasó? Se bajó y pasó caminando. Bien. Ahí está. ¡Peligraso! Nosotros aquí llegamos. No hay que nos asusten. Si, peligroso. ¿En el fuego? ¡Ay! 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 No están, ¿no? Algunos países aquí se comunican. ¡Otra vez! ¡Hola! Ahí está las pirulillas. Ahí te lo han aumentado las pirulillas. ¡Ahí a Chines de Hong Kong! Ella y Zunza Y Zunza Y Zunza son ricas Son ricas Yo le tengo miedo comerla Porque le puede tragar la semilla a uno Chiquita Una de las cuartas Ya ha comido las Zunza Si son buenísimas Antes me gustaba ir así y así me las chupaba Yo tengo miedo tragarme la semilla de esas No me gustó No me gustó No me gustó No me gustó ¿Dónde es? ¿Para eso? Nosotros aquí ya llegamos a... No me gustó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, esta es una sombrilla Mira esta sombrilla en la fondita Ya no me mojo Ya no me mojamos ¿Y el tanto que se aflige por mojarse? ¿Pues si o no mas si que nos aflige? Dos veces la semana me baño Es de caster del cuerpo Yo así pienso también Buenas, buenas Ya estuvo curioso si no sabían el agua Estaban moviendo las pláticas de nosotros Lo hacemos Aquí visitándola de vuelta, miren Así es Y aquí tenemos a la Sonia Yachini Yachini le digo Wow ¿Será que usted ha venido de Japón? ¿Vos que has venido de allá oíste? ¿Será hijo de Chakichan? Pueda que sí Sáquenle una sonrisa a la Sonia No Le vamos a preguntar a Yachini Esta mujer juegase un paseo con Bruce Lee Ah Dele Ay Sonia Y el niño que sonrisa Y el niño que va viendo va Espere que me di algo le va a tirar una pata a Kishandi ¿Va que así hijo? Chino Bueno 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 este aquí nosotros hemos venido para entregarle este un humilde Ay Dijo Con una media limpiadita Una media limpiadita y le queda como nuevo No hombre Va a entregarle un humilde paquete De parte de unos amigos suscriptores Bueno la modelo va a hacer lo que es la entrega verdad? Si la modelo va a hacer La modelo va a hacer pues Ahora él va a dar la palabra Ay señor Bueno le vamos a hacer entrega entonces a usted Uy Si fue él Ah que ya la pude nerviosa Muy nerviosa Bueno le vamos a hacer la entrega de lo que sería verdad Este paquete de víveres Para que usted lo pueda disfrutar A usted y el chinito Y pues todos los que ven en este hogar Bueno no es muy grande Pero déjeme comentarle que los corazones que envían esto pues son demasiado grandes Y entonces ellos quisieron entregar este granito de arena a usted verdad? Y a su familia Así es Así que de esta manera se lo vamos a dar entregar Se lo daría ahorita pero tiene el chinito entonces No sé a donde se lo puedo colocar Ya me lo voy a tener al chino a lo que ya lo bajaste El chini Ah no, no se va Ah wey Muchos niños ya andan robando así Me agarro Me agarro Venga mi gatito Venga 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 Con esa mentira que ya me chineaban a mí Esa es la mentira que todos le dan a los niños Ahora por acá está O que el pollo los botó Bueno De parte de quien es mami? De los esposos caballeros De la amiga Ana y Pedro Caballero Que le puede decir ahí a los amigos ustedes? Pues Que gracias por lo que están haciendo por nosotros dijo Bueno allí como dice un poco pelo pero bien peinado verdad? Ahí estamos escuchando los agradecimientos de ¿Cómo es su nombre? Sonia Sonia Wow De la amiga Sonia Pues nosotros estamos contentos y felices y muy alegres de poder Le entregamos Le entregamos Este va Jajaja Bueno Ya casi le dije yo para que ya no la van Le desean darle bendiciones a ella y su familia y a los amigos que han aportado para hacer los paquetes Decirle que Gacito lo bendiga y que nos veremos hasta en un próximo Próximo